¿Tú y tus amigos no podrían tocar algo de Mozart? ¿De Mozart? Digámoslo de vaina prima En los tiempos de abuelito se bailaba el tono así En los tiempos de abuelito se bailaba el tono así Con su clave y su maraca, su guitarra y su bongón Y una botija de barro se bailaba el rincón Desde por la medianoche hasta que saliera el sol En los tiempos de abuelito se bailaba el tono así En los tiempos de abuelito se bailaba el tono así Bailaba Doña Julita con María Isabel También bailaba Miguel y el dipinto Nicolás Y abuelo con su botija Hasta que en la madrugada con su cija abuelito Soplala Sopla la botija abuelito Soplala Abuelito Abuelito Baile chachachá Abuelito Abuelito Alfredo Toca tu violín Alfredito Abuelito 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.